Ya no sé ni qué decir ya. Me duele hasta la garganta ya, la puta madre. Con una pistola le estás dando, hijo de puta. ¿Qué mierda le pensás hacer con una pistola? ¡Qué frío tengo, mierda! ¿Por qué no, mierda, dispará a vos, la puta madre? ¿Por qué me lo da a mí? Ay, mierda, mierda, mierda. ¿Por qué tengo que venir a grabar esto ahora? ¿Por qué mierda? No sé por qué mierda, encima me quejo, no sé para qué. Si no quiero grabarlo, lo quito y listo, y no lo subo a una mierda. No, mierda, no jodan. Listo, se mueren. Esta, esta vez me dieron bala de esta. Morite. No, 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 morite. No, no, my life. No, 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 no. ¿Vos serás que me habías matado? No, 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 no me mates. Hijo de r... ¡Mierda! ¡Mierda! Esto es lo que se llama un puto gamer frustrado. ¡Mierda! En los viejos tiempos escribieron que era hermoso, pero ahora es una mierda. Y apropiado morir por tu país. Pero en la guerra moderna no hay nada hermoso ni apropiado para morir por tu país. Mueres como un perro sin ninguna buena... Es como si me estuviera hablando a mí el juego. Porque si bien esta última parte que dice, mueres como un perro sin ninguna buena razón, me lo está diciendo a mí. Esta puta parte me lo está diciendo a mí, Ernest Hemingway. O Hemingway, hasta la puta madre que te parió. ¡Mierda! Creo que este es el video que más putié de todos los putos videos que hice. Encima... Encima me recomendaron que me baje el puto juego de mierda. No este, sino el otro juego que no lo voy a mencionar. Me recomendaron que baje ese juego. Me dijeron... ¡Jugarlo! Que puede estar bueno también. Un amigo me dijo, jugá lo que va a estar bueno. Que te guste. No sé qué mierda. Porque es de algo que no voy a decir tampoco. Porque puedo dar pistas del juego y no quiero. Ese juego me lo paso por la raya del culo. Es un juego de mierda. ¿Saben cuándo voy a decir que ese juego me gustó? ¿Cuándo voy a decir que ese juego está bueno? Una vez que lo gane. Si no lo gano, ese juego es una mierda. Y este juego... Me chupa la... Mirá todo lo que me ponen para leer. Hay un cementerio en el norte de Francia en el que están enterrados todos los chicos del día de él. Los cruces blancos cubren el horizonte punta a punta. Recuerda haber... Sí, la punta de esta me va a ayudar. Recuerda haberla visto y haber pensado que estaba en un bosque de tumbas. Pero las tumbas estaban colocadas en una geometría perfecta totalmente recta. Por lo que al fin y al cabo no era un bosque sino un huerto de tumbas. Nada que ver con naturaleza salvo que tengas en cuenta la naturaleza humana. Bárbara King Solver. Ah, no está la mierda. ¿Por qué carajo te hacen leer esa porquilla? Bah, no sé ni para qué lo estoy leyendo, mierda. Esta mierda, este nivel es tan cortito la puta madre. Va a durar como 40 minutos, no sé. Todo lleno de puras muertes. Yo veo que al video, no sé qué puto nombre le voy a poner. Este video sería puro fail nomás. Puro errores nada más. Y le erro mierda a la puta madre. Y me mató. Y el hijo de puta me mató. Se van a la concha de su madre. No sé para qué mierda estoy grabando esto. Pero hasta acá llegó. Me pudrí de esta mierda. Lo voy a seguir otro puto día. Esta mierda llegó hasta acá. Y cuando suba el otro video verán como mierda que termina esta cosa. Si es que lo juego bien, no sé. Ahora ya me cansé. Me tienen los huevos llenos. O vacilo en todo caso. Me los exprimió hasta que ya no me dieron más. Y me duelen como la puta madre. Ese juego de mierda lo voy a tener que desinstalar porque me está desquiciando completamente. O lo voy a desinstalar. O lo voy a ganar. O me voy a suicidar. Una de las tres, pero... Mierda. Encima que hora es. Son como... Ay, mierda. Son como las dos de la tarde. No comien. Mierda. Me estoy cagando de frío. Estoy grabando esta mierda. Voy a poder continuar porque no me quiero rendir. No me quiero rendir, mierda. Así como no me voy a rendir... Con el... No voy a decir el nombre. Casi se me escapa. No voy a decir el nombre del juego. Y ni en pedo le voy a hacer un let's play a ese juego de mierda. Que no vale la puta pena hacerle un let's play al juego ese. No vale ni mi tiempo de jugarlo. Y no sé por qué mierda lo hago. Y me estreso como un pelotudo. No sé para qué carajo lo hago. Mierda. Mierda. Solo hay algo que me pueda cambiar en este momento. Es ver... Eh... Escuchar música. Pero como mierda que no... Tengo un carajo gato y jugando esta mierda. ¿Me van a matar? Me van a matar. Hijo de la... ¿Qué mierda? No, 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 no. Pero hacía algo. Mierda. Hacía algo. No tengo más vida. No, no tengo más vida. Mierda. No me puedo tirar al piso. No me puedo tirar al piso. No. Acá no me vas a matar de vuelta. Te vas para la mierda. No me vas a matar de vuelta. Y me va a matar. Y me mató. Y me mató el hijo de puta que tenía la puta arma de mierda. La guerra es una cosa fea. No, hasta acá llegó. Puto vio de mierda. Se van toda la concha. Me suma.